Un Guitel y el Gigante Miliacta Presenta Llega una banda que la está rompiendo en todos lados Para vos se viene Nene Malo Nene Malo en concierto Como me gusta la noche Soy amigo del antiguo y lo repito Esa chica solo se juega contigo ¿Quién más puede llegar a tu corazón? ¿Cómo lo hago yo? En la acera del amor Que por primera vez llegó ¿Cómo te olvido? ¿Cómo? ¿Cómo te arranco del corazón? Nene Malo en concierto La entrada, un juguete nuevo y bueno Un Guitel y Nene Malo con la campaña navideña dos mil doce Nene Malo Nene Malo